Seguimos en la montaña mágica de Siroé, hoy lunes 11 de septiembre 23, en Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud. Y como de costumbre los estamos invitando para que no te quedes en tu casa, da un paso adelante, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, con disciplina. No esfuerces tu cuerpo, llévalo al ritmo que el cuerpo te va dando y así vas mejorando tu condición de salud. Pero también tienes que estar acompañado en mermal y a las medicinas, tomar bastante agua, mínimo 3 litros de agua diario y se sigue con la pólvora acá.